Y como siempre le hemos comentado, el equipo de N3 Guerrero está muy al pendiente de las denuncias ciudadanas y no sólo para compartir problemas que involucran a las autoridades. También le mostramos situaciones como la que enfrenta el señor Antonio Benítez Ocampo, quien ha expresado que su hijo le quiere quitar sus terrenos y además también sigue luchando para que se aclare la situación de despido injustificado que recibió, escuche bien, hace más de 30 años en la Comisión Federal de Electricidad. En numerosas ocasiones se ha sabido de despidos injustificados en diferentes comisiones y dependencias, principalmente gubernamentales. Muchos de estos casos lamentablemente no se pueden resolver y los afectados deciden desistir. Pero el señor Antonio continúa luchando por resolver este problema a pesar de que sucedió hace más de 30 años. Se extraviaron 8 mil infracciones de pesos y dijeron de la nada que yo los había tomado para mi propio beneficio. Entonces por eso fui despedido. Había muchas envidias, yo lo sé. Tengo más de 32 largos años luchando por mi reinstalación. Hasta la fecha no ha habido eco a mis palabras. Con motivo de eso, mi esposa y mis dos hijos murieron a falta de dinero para médicos y medicinas especializadas, de la cual no he podido solucionar nada al respecto. Además, el señor Benítez recientemente fue notificado de una demanda por parte de su hijo por cuestiones materiales. Este chamaco, cuando a raíz de que mis familias se enfermaron y que quise vender uno de los terrenos, él inmediatamente se opuso y creo que a partir de entonces me demandó porque supo que yo iba a vender esa propiedad. Pero no la iba a vender para divertirme, para emborracharme, para eso. Yo no tomo, no fumo, no nada, no tengo ninguna cosa de esas. Entonces lo que pasó es que este sujeto, al ver que yo quería vender, pensó, no, este se va a seguir vendiendo. ¿Y qué pasó? Entonces fue cuando me demandó en Caleta. Yo fui a Caleta a ver el resultado, por qué me había demandado. Y dije, sí, efectivamente, usted tiene la demanda aquí de un tal fulano que es profesionista. Y digo, ¿pero por qué me demandó él? No, pues que evitaba, que quería evitar que se vendieran las propiedades. Lamentablemente, el señor Ocampo solo cuenta con dos escrituras de sus cuatro terrenos en total. Por ello, esta situación se complica debido a que él afirma que los tiene, pero por el paso del tiempo no recuerda dónde los dejó o si alguien los posee. Con imágenes de Cecia Lozano, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez. Bueno, lamentable esta situación que nos compartió de viva voz este señor y por supuesto una reacción pues muy acertada en cuanto a lo que él nos compartió en temas de abuso y pues por supuesto también involucrando a la propia familia. Esperemos que esto tenga un fin positivo tanto para él y por supuesto para todos los afectados.